Más dicha que dolor hay en el mundo, Más flores en la tierra que roncas el mar, Hay mucho más azul que nubes negras, Y es mucho más la luz que la oscuridad. Y digan lo que digan, digan lo que digan, Digan lo que digan los demás. Soy muchos, muchos más los que perdonan, Que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente tiene fe y se enamora, Y adora lo que es el bello y nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, Digan lo que digan, digan los demás. Hay mucho, mucho más. Amor que odio, Más besos y carinesía, Que más aguantar, La gente tiene fe en la Torobinta, Y lucha por el bien y no por el mal. Y digan lo que digan, digan lo que digan, Digan lo que digan, digan los demás. Somos un sueño infosible, Somos un sueño infosible, El que busca la noche, Para olvidarse del mundo del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera, Doliente y perdida, Doliente y perdida, Los ojos que le viento, Suelto en el lodo. Ay, 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 Somos los seres en uno, Y amados y muertos. Para guardar en secreto lo mucho que quiero. Pero que me importa la vida, Con esta separación, Si somos dos gotas de llanto, Dentro de la misma canción. Somos en nuestra quimera, Doliente y perdida, Dos hojas que le viento, Dos hojas que le viento, Juntos en el otoño. Ay, 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 Somos los seres en uno, Y amados y muertos. Para guardar en secreto lo mucho que quiero. Pero que me importa la vida, Con esta separación, Si somos dos gotas de llanto, Dentro de la misma canción. Nada más que esos somos. Nada más. Yo sigo siendo aquí, A pesar de las dudas, Y mi eterna locura, Yo sigo siendo aquí, Eterno caminante, Que vive en cualquier pago, Y muere cada noche, Un poco. Que vuelve a equivocarse, Y vuelve a levantarse, Y que ama con la fuerza, De un loco. Yo sigo siendo aquel, Que cuando muere el sol, Lo echa de menos. Yo sigo siendo aquel, Que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, Que mira cada noche a las estrellas, Y siempre les pregunto, Igual que tantas veces, Si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, A pesar del silencio, Del aplauso o el beso, Aún sigo siendo aquel, Un eterno solitario, Detrás de un escenario, Y propiedad un poco, De todos. Que vuelve a equivocarse, Pero siempre vuelve a levantarse, Y que ama con la fuerza, De un loco. Yo sigo siendo aquel, Que cuando muere el sol, Lo echa de menos. Yo sigo siendo aquel, Que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, Que mira cada noche a las estrellas, Y siempre les pregunto, Igual que tantas veces, Si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, Yo sigo siendo aquel, Que cuando muere el sol, Lo echa de menos. Yo sigo siendo aquel, Que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, Que mira cada noche a las estrellas, Y siempre les pregunto, Y siempre les pregunto, Igual que tantas veces, Si está durmiendo ella. O sea. O sea, Yo sigo siendo aquel, Que no muere el sol. Yo sigo siendo aquel, Yo sigo siendo aquel, Yo sigo siendo aquel, Tu amor de noche me llevó Y un claro día se me fue Maldigó el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor A mí la noche Enloquece 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 La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti en mí, que me atormentas sin piedad, que no eres todo para mí, de noche sueño y nuestro ayer, cuando me llegan despertando, y yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mí besar, a mí la noche, a mí me hacía devolver a enroquecer, en banaliento mi rencor, espero en ti no para orlear, la noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor, a mí la noche me hace devolver, enroquecer, en banaliento mi rencor, en banaliento mi rencor, en banaliento libertad, en banaliento mi rencor, en banaliento mi rencor, en banaliento mi rencor, en banalCCIro De mis propias cenizas renaceré, por amor todo entero renaceré, de mis propias cenizas renaceré, más allá de preguntas renaceré, en un gran fogonazo renaceré, por la magia y el encanto renaceré, unas cien veces naceré, naceré, igual que la de Fénix, regresaré, orillando tu alma y su candor, de encendidas mis ansias volveré, y renaceré, igual que la de Fénix, regresaré, para vivir de nuevo mi esplendor, de volar con tus almas volveré, por amar que te amo renaceré, por la vida que crece renaceré, por la magia y el encanto renaceré, nací mil veces naceré, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, con un maravilloso corazón, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, con un maravilloso corazón, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, renaceré, igual que la de Fénix, regresaré, renaceré, para vivir de nuevo mi esplendor, de volar con tus almas volveré, renaceré, como un ave Fénix, regresaré, renaceré. Podré vivir lo que el mundo no está Cuando las solchas se esconden Podré cantar una dulce canción A luz de la luna Y acariciar un besito de amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Voy a ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que yo no sé Caminaré avanzada mi amor Por las calles su rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Sin hablar nuestros pasos se irán A buscarme en la puerta ¿Qué se abrirá como mi corazón? Cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvidar Podré ser mi gran noche Podré cantar y bailar Y al despertar ya mi vida Y al despertar ya mi vida sabrá Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Y al despertar ya mi vida sabrá Y al despertar ya mi vida sabrá Es posible que no conoce Es posible que esté como yo Y al despertar ya mi vida sabrá Y al despertar ya mi vida sabrá Y al despertar ya mi vida sabrá Desde aquel día, desde aquel día, y hoy. Ninguno de los dos recordaremos ayer, y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día, desde aquel día, el mismo día, y hoy. Ninguno de los dos recordaremos ayer, y no nos vemos, y no nos vemos, y no nos vemos, y no nos vemos. Dijo de mí, que entibió mi lecho, de la voz de ausencia, vacante y maltrecho. Dijo de mí, que no dije nada, cuando en un impulso, me instaló en su alma. Pero nunca dijo, que buscaba amparo, cuando derrumbada, por un desengaño, encontró refugio en mis pobres brazos, y empapó mi pecho, con su largo llanto. Pero nunca dijo, que bien no me ando, que mis orfandales, se fueron poblando. De ilusiones nuevas, y de un nuevo canto, donde se confundieron dichas quebrantos. Dijo de mí, que no la miraba, como si ella fuera, poco más que nada. Dijo de mí, que era inconsecuente, parco y taciturno, cruel e indiferente. Pero nunca dijo, que invadió mi casa, profanando cosas, que me son amadas. Mis queridos libros, y entre mis marañas, rebando historias, que me son amargas. Por hallarlo todo, abrió las ventanas, y dejó que huyeran dos o tres infamias, que mis soledades, que mis soledades, tenían guardadas, donde nunca nadie, pudiera encontrarlas. Dijo de mí, que la malquería, sin pensar en nada, lo que yo sentía. Nunca creería, nunca creería, que me abandonara, como se abandonó, lo que no se ama. Cuando abrió la puerta, me quedé pasmado, como sin conciencia, descorazonado. La miré a los ojos, casi suplicando, y a pesar de todo, no terminé mis brazos. Se arrojó en silencio, y en aquel espacio, me quedé tan solo, como un solitario. Con el alma rota, en silencio, en mil pedazos, me miré al espejo, y me vi. Si se sienten un sueño, en silencio, me quedé tan solo, no me quedé tan solo, no me quedé tan solo, no me quedé tan solo. Presumo de ser hombre de una sola palabra Soy hijo del esfuerzo y de la honestidad Que no hay puertas cerradas que mi empeño no abra Ni abiertas que no pueda cerrar la maldad Por presumir presunos de nido con polluelos Que han ido poco a poco aprendiendo a volar Sospecho que siguiendo el rumbo de nuevo Bondejando en el cielo estelas al pasar Ser presuntuoso a veces resulta intolerable A los que nunca pueden de nada presumir La lluvia para todos no siempre es favorable Y tampoco posible Para todos subir me he dejado la vida en todas las batallas Las heridas más hondas las logré superar Y siquiera la envidia, la envidia canalla Ha logrado un instante que deje de luchar Presumo sin ambajes de darme totalmente De haber hecho en mi vida caminos al andar Cuando sobre mi río no quedaran ya puentes He guardado la ropa y me he echado a nadar Jamás he pretendido ser más de lo que he sido Ni si no ha sido siempre ser fiel a mi verdad He tendido mi mano al que he visto caído Cuando así lo ha mandado la solidaridad A la hora del balón se la sumo todo entero Sigo fiel a mi mismo Como siempre lo fui Que aún me queda el recurso Para empezar de nuevo Porque el bajar los brazos No sé si no se sólo para mí No sé si no se sólo para mí A la hora del balán se lo asumo todo entero Sigo fiel a mí mismo Como siempre lo fui Que me quedan recursos Para empezar de nuevo Porque el bajar los brazos No se hizo para mí No se hizo para mí Me alegro mucho de volver a volver Tú sabes que he sido rincoso Perdóname si ves que ando nervioso No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te ve maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme en tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a andar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que más tristeza y ansiedad Que al lado de mí no ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿Has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresa Si quieres regresa Hazlo de prisa, hazlo ayer Que yo también quiero volver a estar contigo Como estamos ayer Me alegro mucho Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido Nunca lo he sido rincoso Perdóname si ves que ando nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo como diría yo Maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Quién tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a andar conmigo Me intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que en realidad lo que está pasando ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor No has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresa Hazlo de prisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo estábamos ayer? No, todo ha recobrado su color, todo tiene ahora otro sabor, pues apenas desperté de tu amor. ¿Quieres que volvamos a empezar? ¿Quieres que volvamos a soñar? Y que con valor todo mi rencor trate de olvidar. ¿Cómo estábamos ayer? ¿Cómo estábamos ayer? No, no supliques tanto por favor, déjame tranquilo que es mejor, que no quiero ni saber de tu amor. Sí, sigue hablando así por caridad, dime que me quieres por piedad, dime que yo crees que es verdad. Eres todo el mundo para mí, nadie te ha querido como yo, sigue hablando así y seré feliz, y seré feliz. Sí, 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 no. Sí, 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 sí. Más amigo el favor En hablarme del hecho Todavía es mi propia sueño Todavía es amor o recuerdo Más amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que mi alma está hecha jirone Que tengo el corazón En carne viva Que no sé olvidar Como ella olvida Estoy desconcertado Y no sé dar ni un paso sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Más amigo el favor De llevarme De llevarme Que tengo el corazón En carne viva Que tengo el corazón En carne viva Que no sé olvidar Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón Mi corazón Mi corazón En carne viva Estoy desconcertado Que tengo el corazón Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva ¿Qué? ¡Gracias! 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 hecho, maravilloso, maravilloso, no dejesme nunca de soñar, yo te lo pido, no dejesme nunca de sentir las emociones, si es la emoción es que los dos hemos vivido, maravilloso corazón tan maravilloso, eres el allá que se anima aquí en mi pecho, para que siempre existamos, para llevarlo allá donde voy, te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho, maravilloso, no dejesme nunca de sentir las emociones, si es la emoción es que los todos hemos vivido, maravilloso, ese corazón tan maravilloso, eres el allá que se anima aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo allá donde voy, te doy las gracias gracias por lo bien que tú lo has hecho, maravilloso, 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 gracias por ver el video, maravilloso, 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 Ah, tu pelo alborotado Que huele a tierra y huele a mar Y al viento pues al odorado Tu peinado desatado Ah, la tarde de verano Tu pequeño corazón Cuando se escapa de mi mano Como alegre gorrío Yo amo la luz de tu mirada Como tus señales de clavel Amo mi vida más que nada La caricia de tu piel Amo que tu sombra y la mía Parezcan un sol ser Frente a la mar de la bahía Pero ojalá de atardecer Yo amo tu risa También tu llanto No sé por qué no es así Nadie en la vida te quiso tanto Como yo te quiero a ti Cuídate Amor mío cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien Amor mío duerme bien No olvides que podrás soñar conmigo Abrázame Amor mío abrázame Llegó la triste hora del viaje Llegó la triste hora del viaje Háblame Amor mío Háblame Amor mío Que quiero que tu voz Sea mi equipaje Bésame Amor mío Bésame En la lluvia de la lluvia En la lluvia, moja tu cara Y quiera sonrisa en tu vida Amor mío Amor mío Bésame Amor mío Bésame En la lluvia de la lluvia Moja tu cara Y quiera sonrisa en tu vida Amor mío, amor mío, cuídate, no te olvides, cuídate, que el día que yo vuelva estés hermosa, escríbeme, cada día escríbeme, me cuentas tus sueños y tus cosas, y háblame, me llores, háblame, y piensa que los días pronto pasan, yo no sé qué decirte, yo no sé, mi voz también se ola en mi garganta, bésame, amor mío, bésame, en la lluvia del adiós, coja tu cara, y quiera sonrisa en tu mirada, amor mío, amor mío, bésame, amor mío, bésame, en la lluvia del adiós, coja tu cara, y quiera sonrisa en tu mirada, amor mío, amor, amor, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Dime por qué hoy tu mirada, abuela, analizándola en el cielo, en el cielo lejos de ti, quiero saber por qué. Emilia, no te preocupes que no es nada, mis pensamientos están junto a ti, bésame, bésame, ya sabes que por ti, adiós, en la vida, me vuelvan tus miradas, me vuelvan tus miradas a encender, las mías, amas, amas, amame, repiten, y hasta enloquecen, te quiero, bésame, ya sabes que por ti, adiós, en la vida, me vuelvan tus miradas, me vuelvan tus miradas a encender, las mías, te amas, y amame, ya sabes que por ti, adiós, repiten, y hasta enloquecen, te quiero, tus estrellas, volverán de nuevo, ese silencio que duele, y tras la noche, vendrá, un nuevo amanecer, se perderá, esa pregunta en el aire, y cuando vuelva la tarde, se volverá, bésame, bésame, sabes que por ti, adiós, en la vida, anda, mírame, que vuelvan tus miradas a encender, las mías, y amas, bésame, y luego, repiten, y hasta enloquecen, te quiero, te lo ruego, bésame, ya sabes que por ti, adiós, y ahora, mírame, bésame, anda, mami, No sé si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú me estás, cuando tú me estás No sé si grita igual la luna Pero yo la noche de oscura Cuando tú me estás, cuando tú me estás Cuando tú me estás, no tengo nada No me queda más que mi dolor Por eso pide a la mar que tiene agua Y al amanecer, que tiene sol Nada soy, sin nada Solo estoy sin su amor Y yo nada soy, sin nada No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú me estás, cuando tú me estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú me estás, cuando tú me estás Yo te busco a ti, bajo las hojas Yo te busco a ti, bajo las hojas Yo te busco a ti, bajo las hojas Yo nada soy, sin Laura Sin Laura, sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin Laura, sin Laura No, la verdad No, 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 de qué me voy a quejar Ni del mal que me hicieron sufrir No, no la verdad No, de qué me voy a quejar Te encontré Y hoy por ti Hoy empiezo a vivir Nunca me arrepentí Ni se puede borrar Todo lo que viví No lo pienso negar Mis amores de ayer El azar me brindó Fue un falso placer Todo eso acabó No, 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 de qué me voy a quejar Ni del bien que recibí Ni del mal que me hicieron sufrir No, no la verdad Es que no, es que me voy a quejar, si ya pagué y renuncié y olvidé todo lo que pasé. Nunca me arrepentí y se puede borrar todo lo que viví, no lo pienso negar. Mis amores de ayer, que el azar me brindó, que era un falso placer, todo se terminó. No, ni del bien que recibí, ni del mal que me hicieron superir. No, no la verdad, no, es que me puedo quejar, ni del bien. No, no la verdad, no, es que me voy a quejar. Y olvidé todo lo que pasé, pues no, no la verdad, que no, es que me voy a quejar. Ni del bien, ni del mal, ni del bien y del mal, de que me voy a quejar. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.